Anduin vs. PRAWL Pau, Pau, Pau The light shall bring victory FeelsBatman FeelsBatman Ah... Ok, esta mano también es mala contra FaceSaman Pero tenemos Circle of Healing Lo cual puede que me ayude bastante contra... Digo, si me sale, por ejemplo, Hombres de Shadow Pero Shifting Chase, por ejemplo, son terribles Y Nessor ni se diga Ech... Baaah Baaah Ahora tengo que sacarme a Akonai o ya perdí Vaya curva esta Akonai, Hombres de Shadow Akonai también Akonai nos salve el juego aquí parece hacer Ya veremos Nooo, el único... Ah bueno, no importa... Iba a decir, era el único Totem que no quiera que saliera Pero de todas maneras... Iba a matar a mi... Akonai aquí, así que... No hay mucho que pueda hacer 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 ¿Qué es esto? No creo Como delensa Oooo Anything En los tempos , no hay mucho que pueda hacer Aparece que tiene... Ah, pues iba a decir que parece que ya tenía este... Lightning Storm ¿Qué hago aquí? Ah, Scarlet Evil sería un perfecto tonto Never, ever, Scarlet Evil Never, ever, Scarlet Evil Akonet también iba a ser bueno, este... Embry the Shadow también sería bueno Pero no me salió Uff, esto es malo Esto es muy malo Esto es terrible Salieron todas las cartas, este... Que no me sirven demasiado como... Como este... Shifting Shades Ok Que finalmente Scarlet Evil está Eh... Doom Hammer sí me preocupa un poquito No ocupo para Master porque ya tengo... Embry the Shadow y Circle of Feeling para otro AOE Así que puedo tirar esto para que me salve dos de sangre No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Ok Podría estar muerto si tiro un assault Ok Podría estar muerto si tiro un assault Y... Y... Y guarde estos para sus... 7-7's Creo que aquí ya tengo que tirar un assault Digo, no me gusta eso pero... Aunque no No, prefiero hacer esto entonces Porque esto me asegura que sobrevivo Light Bomb, extraño Light Bomb Estaba en esos buenos tiempos donde Light Bomb era una carta Estaba en esos buenos tiempos donde Light Bomb era una carta Miss... Gracias Ok, creo que aquí ya tiene que ser este... Tengo pocas posibilidades de morir aquí Tengo pocas posibilidades de morir aquí Así que aquí es bueno Off Triple Hex, wow Triple Hex, wow Tengo puras cartas reactivas ahorita Eso es malísimo Sigo teniendo puras cartas reactivas Pero mínimo aquí este Dunseyor es bueno Cada vez que tiran Dunseyor siempre se debe echar un sacrificio Tire esta carta por si mataba a mi Dunseyor Además esta carta no me sirve de nada Así solo Fuck Siete cartas reactivas What? What the fuck? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Just a pierce Ouch The light protects me Ok, Scarlet Teeble es bueno aquí Pero Así es un poquitito Sigo Sigo teniendo posibilidades de perder este juego todavía Diego, va a ser una posibilidad Diego, va a ser una posibilidad Digo teniendo posibilidades de perder este juego Fuck Ni nada Fuck Ni nada Ok 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 Todo se lo seguro Estoy seguro Ahora si ya no me va a ganar ¿Qué le quedan? Le queda un posible Doomhammer Le quedan los posibles 7-7 Pero ya tengo ventón para eso Tirando Justicar no pierdo exactamente Una vez que tiras Justicar ya no Bueno D.G. 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 Déjame cambiar tu marca disqualified. Ya vamos. Eso no te salva. Eso no te salva, Brozinski. Si me falta turno 8, por ejemplo, hubiera ganado ahí. O si me hubiera salido Silvanas o Círculo Filen para... Para limpiar tablero. Nosot. Nosot tampoco me gusta mucho contra Tempo Warrior. Si es control, Nosot es buenísimo, obviamente. Pero la última vez que vi un control warrior fue hace 3 décadas. Así que no tengo muchas esperanzas de que esto sea el caso. No tengo muchas gracias. No tengo mucha yardım. No tengo muchos amigos. No tengo muchas gracias. El otro lado. Lo que es que nos va a dar. Sí. Lo que es necesario. ¿Qué? Lo que es necesario es darte. Creo que esto va a ser agresivo Porque me acuerdo de este nombre Entonces esto va a ser Un deck agresivo Tengo que sacarme en todo eso ahora Si esto es agresivo Para Master y Shield Puede que me sirva Por qué no he ido a Dreamhat Porque está en Suecia Y eso es un pequeño inconveniente El hecho de que Ese torneo se realice Como a 5000 kilómetros De donde vivo Limita mucho Alto control No Control Si es control, no quiero sacar cartas. Y como es control, Entum es buenísimo. Quiero guardar este combo con Ember the Shadow of Darshan. Por eso mismo. Aunque aquí lo que me preocupa es Doctor 7 ahora. Así que necesito sacar mis Sylvanas rápido. El Feast de Soles comienza. La esperanza es en la vida. Vamos a tirar uno de esos ahí. Supongo que puedo sacar una carta extra. No me gusta mucho esta jugada, pero no veo otra opción aquí. Necesito mis Sylvanas ahora. Venga Sylvanas, yo confío en ti. Escargar. Tebo. Escargar. 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 Ah, prefiero dar Lentum a esto, honestamente, aunque puedo salvar el Lentum, de hecho puedo salvar el Lentum ahorita, puedo salvarlo porque todavía me quedan mis Shifting Shades para robarme el Monkey de su vaso. El Lentum es cerca de la muerte. No, 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 no. Vamos, vamos a hacer Shifting Shades aquí. Excelente. My egos are eternal. Monkey? Mapa? No. Creo que aquí tiene que ser Nosotros, sí o sí ¿Vas a hacer un brawl aquí? ¿En serio? No saqué mapa ¿Eso es malo? El Feast de Ssoules empieza ahora Todos tenemos que salvar Stentum para cuando él tire su monstruo O sea, me salieron muy mal las cartas de... De este, de... De los Shifting Chaser Ah... ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡No se hagan! Mi sueño termina Tu nena empieza a comenzar. Ahora solo tengo que salvar Stentum para su monkey. Tengo una pregunta, si llevo por ejemplo dos Disciplos de Kutun y dos Ancient Shield Maze sin llevar a Kutun, ¿te dan los 10 de armadura? No estoy seguro. Honestamente no estoy seguro. Tengo que hacer esto para que ese Kutun no haga nada. Kutun y ese Kutun, ¿ok? Puedo darle cabal a esto, lo cual es buenísimo. De hecho, vamos bien aquí en este momento. Ahora sí, sí, vamos bien. Ok. Le quedan 6 cartas, una es el mapa. Le quedan entonces 5 posibles legendarios. Este es un Shield Slam, supongo. Estoy delante en Fatiga, la cual es bueno. Esto no importa mucho. Esto no importa mucho. No importa mucho que me acompañe. No puedo. Estoy casi fuera de las cartas. ¿La tresota no te quedan? Ay, soy de T-3. ¿Suscríbete? Ese mapa es importantísimo, este Golden Monkey es importantísimo, super importante. ¿Qué pasa? ¡No tengo tiempo, James! Esto me protege contra a la muerte, contra a Edwin. ¡No puedes parar el mundo aquí! 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 S.M.O.R.K. 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 S.M.O.R.C S.M.O.R.C Faced is the place Faced is the motherfucking place